En CHEC estamos comprometidos con el medio ambiente y con estas iniciativas. Dentro de su flota operativa cuenta con tres vehículos 100% eléctricos, el bus eléctrico, el automóvil eléctrico y un montacargas eléctrico. Adicionalmente, está en operación y tiene a disposición dos ecuestaciones de carga. La primera está ubicada en una estación de carga semirápida que se encuentra ubicada en el centro comercial Mall Plaza. La segunda es una estación de carga rápida que se encuentra ubicada en el CDA de Caldas, el cual está sobre la avenida del río. Adicionalmente, tenemos y ofrecemos un servicio de carga interna para que los propietarios de los vehículos puedan cargarlos, ya sea en su casa o en su lugar de trabajo. Este servicio también se puede prestar a las empresas que lo requieran. Actualmente, CHEC viene trabajando en conjunto con la empresa de energía de Pereira con la empresa de energía del Quindío y con autopistas del café en la creación del corredor verde del Eje Cafetero, el cual tiene la idea de se instalar unas estaciones de carga rápida en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda para incentivar la movilidad sostenible en el territorio. CHEC, digamos rompiendo con el mito de que se tiene que si primero fue el huevo o la gallina, pues ha realizado unas inversiones importantes, poniendo a disposición varias estaciones de carga para vehículos eléctricos, estando claramente comprometida con el medio ambiente, el cambio climático e implementando estas nuevas tecnologías. En CHEC aportamos al cambio climático realizando una revisión integral de todos los consumos de energía eléctrica que tenemos en nuestras propias instalaciones que se encuentran en todos los municipios de Caldas y Risaralda. Realizando esa revisión de consumos, hemos realizado también en las instalaciones que tienen unos consumos altos, hemos realizado montajes de sistemas de energía solar fotovoltaica, que esto permite disminuir los gases de efecto invernadero al ambiente con estas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!